Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, como yo soy, para empezar, como soy la chica de los tips os voy a, a ver, os voy a enseñar una cosa que he descubierto porque yo toqueteo mucho y he descubierto, a ver, están vendiendo ahora mucho los jabones estos que son de apretar y que sale espuma, Mercadona lo está vendiendo Lidl, yo compré de Lidl, luego compré de farmacia con olor a fresa y con olor a melón o no sé qué en Mercadona también hay, pero para mí son un poquito caros pero yo estuve toqueteándolo un poquito y resulta que nos lo podemos hacer nosotras cuando se termine el sistema ya está en la botellita, porque tenemos que tirar la botellita mirad, se hace así de fácil, el jabón tiene que estar bien líquido para que salga, lo tengo, lo he preparado aquí yo compré este de farmacia, mirad, de una farmacia me costó, no sé si me costó muy caro, 3 euros y medio por ahí, pero hacía un montón los primeros que lo sacaron fueron en una farmacia se me ha terminado, este es el sistema, ya lo sabéis y entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestro jabón favorito un jabón que tengáis, jabones de ducha o de manos de estos de litro yo este por ejemplo, que me encanta, tiene un olor cogéis, lo voy a hacer aquí, espero no hacer el desparrame y echáis, echáis aquí, mirad, lo pongo aquí, que no llega hasta arriba por supuesto, ponéis por la mitad un poquito menos de la mitad por la mitad un poquito menos y he traído el agua, agua y ponéis agua ponéis agua pero a lo que no se me salga que yo soy muy lista ponéis agua y ahora cogéis el sistema y lo cerráis vamos a ver si funciona me parece muy cómodo porque vais directamente ahí, chuf, os sale la espuma hacéis así, luego os haces y para los nenes también que en Mercadona también venden o en cualquier sitio jabones de estos para los nenes pues me parece súper práctico bueno, esto, vamos a ver si funciona o no no ha funcionado, perdón pero sí que, porque no le he puesto porque se me ha quedado bajo todo el jabón ¡ay! que no me ha funcionado y sí que me funcionó ¿veis? esto es lo que pasa en los directos ¿que tengo que cortar? no, no voy a cortar y hacerlo de nuevo porque no quiero mirad se tiene que mezclar bien mezclado y mirad ya tenemos nuestro jabón hecho con espuma ¿veis? ya está tan sencillo aquí tengo un trapo voy a quitármelo y ya tenéis vuestro jabón otra vez con espuma os lo digo por si no os queréis gastar dinero otra vez con ir a mercadona o donde queráis o Lidl que lo están vendiendo el sistema ya lo tenéis ¿veis? que práctico y sale la espuma antes lo movéis un poquito y ¡chaf! bueno para que veáis que yo estoy yo soy yo no sé yo creo que iba para inventora o algo a ver hoy llevo la bandanita esta que lleva dentro un hierro tengo que estar apretándomelo porque si suelta y encima el pelo limpio y todo se me va para todos los lados bueno este fin de semana no me he comprado unas pinzas que he perdido todas las pinzas de depilarme y fui y como siempre fui a Druni y mirad estaba esta sombra esta vez esta en la cajita de la marca It Stile no sé es en azul un azul muy vibrante mirad que azul más bonito la pigmentación como siempre es lo que yo os digo de las cocidas ¿veis? mirad que bonito es entonces por tenerla esta también cocida tengo más tengo otro azul de Germain que es una maravilla también pero bueno lo vi un euro me costó un euro yo digo pues ya está bueno hoy quería hacer otro maquillaje sencillito también sobre estuvimos hablando sobre lo de las ojeras también encontré que no me acordaba esto de Garnier esto de Garnier es un rolón mirad es un rolón lleva ahí esto de metálico y si tenéis también la ojera es que estoy un poco lejos no sé luego me veo más cerca o lo paséis un poquito por ahí también viene y descongestiona si está en la nevera mejor porque descongestiona más más este lo compré yo en día porque hicieron una oferta y estaban a 3 euros cogí dos porque lo encontré y yo digo mirad me lo llevo bueno quería hacer eso un maquillaje súper sencillo yo he cogido este y no lo he abierto y quería probar esto que os dije la BB Cream esta porque estoy usando la BB Cream de Mercadona que me encanta hay gente que no le gusta yo lo entiendo pero me encanta me hace sudar lo mínimo sudo porque con esta ola de calor sudo pero me está yendo muy muy bien esta es la BB Cream esta de Yes Love que os digo yo que vale en un euro y quiero probarla si el pan si el tono mirad es bastante clarito pero quería enseñaros como las BB Cream se suelen que rabia da ver eso a ver voy a coger el espejo porque si no parezco yo aquí mirad me estoy mirando ahí y parezco yo aquí yo que se que el otro día es que vi como hice el vídeo más largo vi que no salía por eso puse si pulsáis se ve porque ponía como si estuviera encriptado o algo así yo lo vi y digo a ver si no lo ven por eso en el título puse si pulsáis se ve pero no luego salió se desencriptó parecía eso bueno eh opinión os puedo decir es un poco pesadita pero es una BB Cream yo igual no lo veis como lo estoy viendo yo siempre voy para allá pero os puedo decir cubre 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 y es una BB Cream o sea os puedo decir que está como la de Mercadona o sea no creo que me gusta más porque me es que veo que me tapa hasta un poco el poro eh no me habéis visto ponerme crema ni nada porque he hecho la rutina ya de las mañanas y no me he lavado ya la cara lo he hecho todo y entonces digo voy a adelantar y ya llevaba el esto que ya sabéis que es lo que utilizo últimamente porque es que con este calor y la y la cara grasa y quiero decir que una una chica no suscriptora Mimi llama Mimi en un comentario me dijo lo del esto lo de la que dije yo que se queda pegajoso y entonces yo lo que le dije que yo lo que he descubierto que es lo que más me funciona no me funciona lo de ese que lo tengo aquí solamente los correctores y sellarlos y tenía esto de garle 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 que es así es y entonces lo que voy a hacer es utilizarlo con un pincel y me lo voy a poner no lo hace tiempo que no lo utilizo pero voy a probarlo porque voy a ver que tal es hacer esto y luego sellármelo le doy con polvos es la única manera os puedo decir que se me quedan a ver lo que veis y lo que no si no me acerco ya sabéis como es mi dinámica eh chicas que si hay un terremoto y cae todo pues lo veréis no voy a cortar el terremoto que no sé si hubo el otro día un terremoto o estaba soñando o es que yo me moví mucho hijas pero noté algo raro entre semana el otro día no sé si fue el miércoles o el jueves digo uy creo que es un terremoto aquí es que hay fallas donde yo vivo el sitio de terremotos y yo digo igual si que es voy a utilizar esto y como sabéis ya está tocando pan en los polvos estos selladores que ya sabéis que me van tan bien con los polvos selladores los cojo las brochitas no os las enseñe bien veis como van son azulitas van en degradación las habréis visto mucho y ahora sellármelo es la única manera que a mi me funcione ahora en verano el poder ponerme bien las sombras corrector y polvo y sellar lo de Essence no no me funciona en invierno si eh en invierno os puedo asegurar que me va muy si es que tengo tres dos o tres botes como estaban a 1.29 coge un montón pero es la única manera bueno hoy quería hacer como hay más paletitas vamos a jugar con otra paletita estamos comprando todas como locas esta los colores de esta viene su brochita esta nueva veis la brochita son estos colores entonces vamos a hacer la cosa más simple del mundo que es lo que estoy haciendo últimamente lo más simple porque es que ya os lo digo para salir un poquito arregladitas a la calle y punto a ver si puedo hacerlo ya sabéis mi botecita voy a coger las que compré ahora voy a coger esta pequeñita me quiero hacer aquí ¿sabéis que voy a hacer? voy a coger esta voy a hacerlo en tonos así mirad esta topito voy a coger este es que no quiero hacerlo exagerado así esperar que tengo aquí bueno esto ya lo sabéis mirad que fácil mirad que súper fácil tenéis otra vez por si os gusta para los nenes incluso a mi me gusta muchísimo y así quiero ver esta sombra a ver que tal esta paleta es que algunas parece ser que están saliendo un poco falladitas chicas no no está mal veis es un colorcito marroncito simple y cambiamos de color ya veis hoy vamos a cambiar ya está y este ladito también y ahora cogemos y difuminamos como siempre vamos a difuminar la luz ¿sabéis que pasa? que se va porque no sé que me ha caído ¿veis? ¿veis? ah no a ver no pasa nada la difuminamos pero no sé que pasa hoy con la luz está un poco rara ¿no? debe ser el espejuelo no a ver si lo pongo así no sé qué pasa bueno no sé hace una torrera esto es para morirse pero ya dicen que baja la temperatura a ver este color no me lo quiero tocar mucho no mirar porque simplemente así yo me lo estoy viendo y está muy bien colocado no quiero difuminarlo mucho hay colores que yo me pongo que lo dejo y punto porque es que no quiero porque se queda bien conforme está va que tocar más para estropearlo pues no vale y ahora para darle un poquito de vidilla venga vamos a poner este y si no este porque si no se asemejará mucho ¿verdad? al color de de nuestra piel pues nada cogemos este más fuertecito estamos utilizando la paleta esta rosita y os lo digo por eso porque muchas vamos a ponerlo por aquí porque ahora esto nos ha terminado lo ponemos en lo que queda del párpado mirad ¿veis? se pone aquí lo que queda le ponemos este colorcito es mono ¿eh? no está mal la paletita en todo lo que nos queda en un ojo y en el otro mirad lo que nos queda de párpado ¿veis? lo combinamos ya ahora como siempre ay está un poquito aburridito bueno chicas ya sabéis que yo mi iluminador aquí no hay iluminador aquí está este voy a utilizar este porque lo veo que tiene más glitter glitter no más brillito ¿podemos traducir? le pongo un poquito aquí mirad de este no está mal la paletita ¿eh chicas? no está nada mal para así sencillito ¿qué os parece? por cierto tengo lavadora nueva pero sabéis que no es utilizarla que no me ciente fuga que no sé qué programa tengo que poner ay madre mía no sé qué programa poner la tengo ahí venga me estoy volviendo loca chicas con la lavadora no eso parece un tableroso de la NASA os lo puedo prometer eh ya está bien ¿eh? ¿qué pasa con la luz? ¿veis? yo solo me enfado tengo más genio tengo más genio o es que esto no está muy subido ¿veis? hace sombra a veréis ¿sabéis qué pasa? que no quiero molestar ¿veis? todo en directo todo en directo no sé por qué no hay tanta luz no sé o sí luego lo veré bueno ¿veis? ya está y ahora diréis ay para darle un poco de vidilla para darle un poco de vidilla aquí no veo nada muchas veces ocurre entonces mirad compré de Wet n Wild en Alicante que había están esta sombrita diminuta creo que en la web está a 1,99 y a mí me costó casi 4 euros voy a coger un poquito con esto que os digo yo con los esto y vamos a ver si queda si le damos un poquito como siempre que a mí me gusta en el centro ya sabéis que el centro al ponerle cuando abrís y cerráis el ojo queda ahí un tonito así luminoso muy mono para mí la verdad es que este fin de semana ayer es que no salí fui madre mía parecía iba en plan casa total salí de casa con bermudas de esos de los chinorris no tenía ganas de arreglarme con este calor y tampoco tenía ganas de nada me fui a comer por ahí de verdad bueno le ponemos el brillito esto de la de wet and white no la es que es cremosa es tipo esta es tipo es muy cremosa muy 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 es cremosita yo creo que si lo veis así un poquito con el dedo me veréis aquí que lo estoy haciendo para que le veáis la vidilla ponemos aquí un poquito y punto ya está que es lo que yo os he dicho enfoquémoslo a maquillajes de mirar de diario con las paletas porque muchas estamos comprando estas paletas como locas pues nada pues a utilizarlas y a ver que dan de sí y a ver mirar este rímer me voy a poner me lo compré en Douglas cuando yo trabajaba y me costó un pastón ahí está me compré dos porque era me hicieron una oferta no me acaba de gustar yo lo siento mucho creo que me costó casi 18 euros una barbaridad y no no me acaba de gustar voy a ponerme un poquito que no se vea tan plano el maquillaje vale chicas yo mira yo aquí bla 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 pues eso del lavador no me centrifuga y ahora le he puesto a ver ahora mira pues me da igual ¿lo veis? acaba yo regalado pero bueno así todo tiene que centrifugar pues está nueva tiene que centrifugar ahora me encontraré esto y ahora lo que hago es ponerme que lo tenía preparado ya sabéis que el blanquito por dentro nos ponemos un poquito este es el de essence que son dos partes es muy económico mucho y da mucha luz mirar mucha luz al auque y por la otra parte que es de cejas pero yo no lo voy a gastar de cejas como llevamos estos tonos de marrón pues yo voy a gastar el marroncito y me va de cine dos por uno ¿veis? dos por uno ya está me pongo la rayita vosotros ya sabéis lo de siempre que a mí me gusta difuminarme un poquito me gusta porque es que es lo que yo me la veo no sé me veo un poco raluno así un poquito aunque sea ¿veis? ya está ya está en la antiojera ya sabéis nos ponemos para eso no me lo voy a poner ahora voy a ponerme un poquito de colorete voy a ponerme este de catriz mirar mirar ¿veis? es holográfico no sé esto fue una edición limitada y estaba este mirar que bonito va es de esos que dicen hombre en degradación hasta que llega el iluminador y estaba en estos tonos rosas y en marrón y cuando fui a poner el marrón se había acabado y es una edición limitada voy a coger desde el marroncito hasta el final cuando llegué ya no estaba se había terminado y quería los dos y ya no los encuentro y los busco de segunda mano y eso y en la red y no están en ningún sitio revolución tiene pero este me gusta más un poquito de colorete chicas mira que mono que divina lo digo yo todo de verdad si es que esto no puede ser y ahora ya está un poquito de colorete no se vea yo si que me lo veo si que me lo veo si puedo poner porque si no a ver si me pasa lo del otro día y de pintalabios este también que es de un euro que dura 24 horas y dura 24 horas 24 no pero duran eh mirad es un colorcito mirad que se queda de estos de un euro un color que le va a todo lo que hemos hecho ¿veis? y ya está y hoy hoy si que tengo ojeras ¿veis? como tengo hoy las ojeras pero tampoco como no me he puesto nada pero bueno tengo ojeritas y bueno ¿veis? quiero que veáis bien es súper sencillo no sé cómo se verá después pero sí que hemos utilizado la paletita te ves mirad que ojera también se le luce no las tengo tanto uy no espero no tenerlo tanto y ya veis para salir vais arregladitas yo os puedo decir ah mirad los colores el polvo compacto que os dije es este el de Revolution mirad está nuevo eh no lo he utilizado aún para así un poquito más morenita porque miradme eh es que parezco así ¿veis? le doy un poquito y también se ve un poquito más morenita pero vamos no lo suelo me miro ahí no lo suelo utilizar eh pero ya la cara veis con el cuello como porque yo no soy de tomar el sol no bueno chicas pues esto es lo que os quería decir lo del jabón el truco del armendruco ya lo sabéis no hace falta que volváis a comprar porque no hace falta y hacer otro maquillaje con otra paletita que estamos comprando y a ver como trabajan las sombras por eso porque quiero probarlas todas porque hay alguna que dicen que va no va tan bien pero veis como está todo le he puesto la vidilla esa de la iluminación pero bueno pues nada hasta aquí espero que os haya gustado de verdad espero que os haya gustado y que veáis que hay muchas opciones para hacer como siempre os digo que nadie os haga perder la sonrisa porque a mí esta que está aquí sentada nadie 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 se la va a quitar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!